no quiero grabar contigo más no hay ningún problema él no tiene respeto está pegando ella no son de ninguna parecida, ella tiene también seguidores pero ella no le ha aparecido es que la que hay gente como que se encuentra con Iván Humor papi, ya estamos aquí con unas coques y está ella que es Marianita hey mi gente hoy le vamos a hacer una broma a mi tío Daniel el que consulta la broma, voy a dejar de grabar con él porque me voy a proponer hacer video con las coques no se vayan a perder el video papi contártelo y vete al video bueno que es lo que vamos a hacer primero que todo vamos a llamar a Daniel pero por donde viene, porque él anda por ahora anda con Ale en el carro no sabe donde estaba ya espérate aquí está el número de él que popozote que popozote llámalo para él todo el tío toda la cognitiva que tú necesitas espérate, 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 espérate de ese lugar están listas habla hey Daniel por donde viene está por la esquina entonces la responsabilidad es que les dije a las 5, son las 5 y 10 bueno ponense ponense bueno vamos a instalar ahora las cámaras pon esa cámara ahí pon esa cámara grabada una vez yo voy a tener la otra en la mano no 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 porque pon esto para qué colaboras ahí está otra vez mariana espérate más allá que tal le hagan llegaron 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 siéntese rápido porque tenemos que hacer la reunión y tenemos que grabar qué responsabilidad hay que tiene bueno pero les presento primordialmente estas son las cookies estas muchachas van a empezar a trabajar conmigo ahora y con iban bueno siéntese que les voy a empezar vamos a empezar con la reunión les voy a comentar unas cosas un tema importante acá pasa que la gracia del grupo siempre tiene una estabilidad verdad y está todo feliz desde hace rato se vienen presentando una inconformidad que iban me está comentando verdad ustedes saben que ya las cookies venían para acá yo les había dicho pero no se lo habían presentado ellas están aquí desde las cuatro y esto es que estuvieron aquí en las cinco porque primero me quería reunir con ella porque igual les quería decir unas cosas entonces iban va a ser que les va a decir ustedes el caso a ti daniel principalmente lo que él te quiere decir bueno cuéntale qué es lo que le quieres decir a daniel no quiere llegar tarde a las grabaciones mira está irresponsable no quiere editar los vídeos o sea parece a ti no te gusta ese vídeo entonces porque las muchachas yo las veo ellas muy activas y ellas quieren trabajar con iban verdad que ustedes quieren trabajar con iban pero lo que pasa es que ya ellas dijeron que tampoco quería trabajar contigo y que porque yo no sé cuál es no me parece porque nosotros éramos un grupo ya unido ya no sé si quieres el grupo el grupo inició de daniel e iván humor no sé no importa porque ya hay una página ni el peso de una página humor usted sigue haciendo su página y aquí en la página y vamos a enseñar los trabajar de hacer los vídeos que los cumplen no para la cara cuéntame si 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 espera que hablemos nosotros aquí no vean acá pero tú busqué nosotros no 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 pero nosotros no se puede silencio nada tú por qué tomas su mala decisión yo no quiero más grado más contigo después de esto 10 mil para que se vaya para la casa tú has sido ocupado a tu hija yo me estoy prestando para cual vaina ni así no son las cosas están tirando la plata estoy presentando la serie de barro con daniel porque daniel ya lleva tiempo grabando conmigo duras bueno entonces qué pasa si él no quiere grabar contigo más no hay ningún problema él no tiene respuesta y le das contigo ni nada él tiene que ser más serio conmigo porque sabe no pero si él es serio contigo está aburrido que tú andas haciendo bromas conociendo que iban está más conforme exactamente por eso yo las invité ellos van a trabajar conmigo quieras tú o no quieras para mí para no 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 vamos a grabar pero ustedes se vayan vamos a empezar a grabar si oíste como ya 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 qué ya a una obra de cuando iba la zona más más sentimentales está empezada t la propic soldado Ay gente estamos aquí con la Kuki Nosotros no te vamos a quitar el puesto mi amor Nosotros no te lo vamos a quitar No llores, no llores Es que yo con la Kuki con la Kuki y se la vacilaron Pero que te pasó, que te pasó Por que te vas a poner así? Como voy a dejar de trabajar contigo? Si tu eres el provee de eso Esa es mi gente Compartan el video, dale like y comentan Te lo voy si van a comer Ay pobreza Eso va Kuki Eso va, ay lo que se viene Lo que se viene Yo nada más voy a trabajar Ya salen